¿Sabías qué? Sobre las Islas Canarias. ¿Sabías que tenemos el mejor clima del mundo? La temperatura medianual es de 22 grados. Los inviernos parecen primaveras y las primaveras parecen veranos. ¿Sabías que en Gran Canaria se encuentra el primer restaurante japonés llamado Fuji e inaugurado en 1968? ¿Sabías que La Palma es uno de los mejores sitios del mundo para ver las estrellas? ¿Sabías que en Tenerife se encuentra la Cueva del Viento, que es uno de los tubos volcánicos más grandes del mundo y que mide unos 16 metros de altura? ¿Sabías que en Gran Canaria se encuentra el primer Ikea de España, abierto en el año 1978? ¿Sabías que el submarinismo en el hierro es uno de los sitios más top del mundo? ¿Sabías que Canarias es la comunidad autónoma con más parques nacionales de España? Contamos con cuatro parques nacionales. Timanfaya, en Lanzarote. La Caldera de Taburiente, en La Palma. Las Cañadas del Teide, en Tenerife. Y el Garajón ahí, en La Gomera. ¿Sabías que en Tenerife contamos con uno de los carnavales más reconocidos del mundo?